GACETAUCAYALINA.COM PRESENTA DIÁLOGOS EN LA RED ENTREVISTAS Y OPINIONES A PERSONAJES QUE HACEN NOTICIAS Bienvenidos a GACETAUCAYALINA.COM Esta vez nuevamente con un nuevo programa El día de hoy iniciamos con diálogo en la red El día de hoy estamos en una entrevista muy especial Con el doctor Juan José Pagán Atencio Él es director ejecutivo de la red de salud de Atalaya Bienvenido doctor a GACETAUCAYALINA.COM Y a diálogos en la red Sí, muchísimas gracias por la oportunidad Saludando a todos los cibernautas Que gustan mucho de la GACETAUCAYALINA Gracias por la oportunidad que nos das Y bueno, estamos dispuestos a responder todas las preguntas que estén necesarias Doctor, nosotros como GACETAUCAYALINA.COM Hemos visitado varias veces a la provincia de Atalaya Y hemos visto el trabajo que viene usted realizando durante mucho tiempo Quisiera que de repente a la población comentarle, decirle Que desde cuando el doctor Pagán se encuentra en la provincia de Atalaya Trabajando en lo que respecta a salud Sí, bueno, yo tengo la oportunidad de llegar a esta hermosa región de Ucayali Específicamente por primera vez a Cepagua Es un lugar donde en el año 2014 hago mi SERUMS Servicio Rural Urbano Marginal Que hacemos todos los programas de salud Y es a través de esta oportunidad que llego a Ucayali, a Cepagua Y conozco de cerca todos los problemas de salud Que atañen a Cepagua, Atalaya Y obviamente a toda la región de Ucayali He tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca Con el doctor Luis Adauto Que ha sido mi jefe en esos tiempos En el centro de salud Cepagua He dejado muchísimos amigos en Cepagua Conozco muchísima gente allí Y ha sido para mí una experiencia muy interesante Muy bonita porque es un trabajo que se realiza ahí Y que se ha tratado de replicar inclusive En el cual pues hay muchísimo apoyo del vicariato apostólico Está ahí asentada el padre Ignacio Iraizos Una persona muy comprometida en el tema de salud De quien pues recibe muchísimo apoyo Y esto pues obviamente a uno que está en un lugar muy alejado Lo motiva a seguir trabajando Porque hay un trabajo en conjunto y en equipo Y se puede ver pues que salud no se puede desvincular De un trabajo que tiene que ser multisectorial Entonces es importante, para mí ha sido importante Muy importante poder trabajar en Cepagua Y obviamente pues todo lo que hayamos hecho de ahí para adelante Ha sido por ese buen inicio que hemos tenido en el trabajo Uno de los programas de salud que ha sido muy importante Para la población de Atalaya Ha sido el programa de municipios y comunidades saludables Nosotros hemos estado varias veces en la provincia de Atalaya Y algunos sitios donde obviamente hemos visto el trabajo que viene realizando Cuéntanos algo sobre municipios y comunidades saludables Sí, una estrategia muy importante Que nosotros nos hemos acogido Hemos sabido aprovechar todas las bondades que tiene Para poder articular esfuerzos en beneficio de la población Nos hemos podido involucrar muchísimo Hemos trabajado muy de cerca con todo este proyecto Que ha sido liderado y ahí oficiado y apoyado por el doctor Cosme Tacanga De quien hemos aprendido muchísimo Hemos podido conversar con muchos alcaldes Y hemos podido ver y entender y comprender Que trabajo en salud es un trabajo que uno tiene que hacerlo Muy de cerca con los gobiernos locales Tenemos nosotros como sector salud Buscar la articulación, buscar promover, buscar motivar En este caso a los alcaldes de las provincias, de los distritos Cómo invertir en salud Entonces es donde el sector salud fue un ente de abogacía Estar ahí siempre motivando que la inversión sea mayor en salud Y esto obviamente pues nosotros lo hemos ido trabajando a nivel de toda la región Cepagua, Atalaya, Tahuanía Toda la provincia de Atalaya se ha constituido en un trabajo muy importante Los cuales pues también hemos podido ver que otros lugares de Ucayare También se han motivado Y obviamente ahora está muy fortalecida Esta red de municipios de comunidad saludable está muy fortalecida Y con muchos resultados Yo estoy seguro que si de repente La autoridad principal que allá en Atalaya es el alcalde No hubiera podido de repente trabajar de la mano con usted Entonces de repente no se hubiera hecho un buen trabajo Vamos a volver después de esta pausa comercial Para que nos hable Cómo está trabajando con la autoridad principal Que es en todo caso el alcalde de la provincia de Atalaya Diálogos en la red Creatividad virtual Productora que brinda una herramienta virtual para su empresa Documentales Es la expresión o un aspecto de la realidad mostrada en forma audiovisual Institucionales Los videos corporativos se utilizan principalmente para influir positivamente sobre los clientes Publi reportaje Eficiente medio para dar a conocer las actividades que realiza su empresa de manera entretenida Fotografía Capturamos imágenes en alta calidad de manera objetiva Creatividad virtual Lo esperamos en www.creatividadvirtual.com Gaceta Ucayalina El primer portal de noticias de la región Ucayali Vívelas a cada momento y cada instante Siempre actualizadas www.gacetaucayalina.com Elige tu carátula y orgánízate con la agenda regional Arte Ucayali Ideal para tu uso diario y para regalarlo Es original, exclusivo, coleccionable y regional 25 carátulas para que elijas la que más te guste Viene con señalador, stickers troquelados, sobre y liga de seguridad Es un producto exclusivo de Arte Ucayali Difunde nuestra cultura y refuerza la identidad regional Adquiérelo en Arte Ucayali Librerías, puestos de periódicos y puntos de venta autorizados ¡Cómprelo ya! Antes que se acabe Síguenos en Facebook Diálogos en la red Bien, estamos de regreso aquí en Diálogos en la red A través de www.gacetaucayalina.com Estamos conversando con el doctor Juan José Pagán Atencio Él es el director ejecutivo de la red de salud de Atalaya Doctor, conversábamos con usted fuera de cámaras ¿Cómo es el acercamiento con el alcalde provincial de Atalaya? Toda vez que ahora en estas últimas elecciones Pues ha ganado, en todo caso seguirá trabajando con él Hemos visto siempre el trabajo en conjunto con el alcalde Pacho Mendoza Como lo llaman a él Sí, nosotros hemos podido aprovechar En este caso la predisposición que tiene el señor alcalde de Atalaya Don Pacho Mendoza Y obviamente pues hemos sabido que analizar todos nuestros pedidos Todas nuestras necesidades Para poder fortalecer en diferentes aspectos Nuestra red de salud Atalaya Porque el tema es En salud no podemos, pues nosotros hemos visto que no podemos Quedarnos con los brazos cruzados Si nos falta presupuesto Hay que buscar, hay que tocar puertas, hay que gestionar Y tenemos pues a una autoridad cercana Que es el alcalde provincial Y donde hemos ido ocurriendo Hemos ido llevando varios proyectos, varias ideas Y es a través del diálogo, la conversación La incidencia política que hemos tenido ahí Para poder de una u otra forma Hacer que nuestra municipalidad provincial Tenga una fuerte inversión en salud Y eso es lo que hemos hecho Entonces ahora el señor alcalde de Atalaya Relegido Sabemos y estamos seguros Que va a seguir con este trabajo Desde la red de salud nosotros vamos a seguir apoyando Vamos a seguir motivando esa inversión En la salud de todos los atalayanos Y no solamente viendo el enfoque curativo Yo también lo que es más importante La parte de prevención y la parte de promoción de la salud Desarrollar talleres de agentes comunitarios Seguir trabajando en el tema de escuelas saludables Municipios saludables Familias y comunidades saludables Es muy importante Y eso pues obviamente A veces son inversiones que la municipalidad hace Y no se ve como si fuese a construir una obra de cemento Pero en realidad Este tipo de trabajos que hace la municipalidad de Atalaya También la municipalidad de Sepago Y también la municipalidad de Atalaya Que han ido haciendo Han ido cambiando Han ido cambiando Y han ido desarrollando Muchísimo las comunidades Porque ya Si uno visita las comunidades de Atalaya Las comunidades de Sepagua Uno puede ver Que las comunidades ya están cambiando Entonces Hay una idea más clara De que cada uno se apunta Ya En un presupuesto participativo La gente ya no pide local comunal Sino pide Primero su agua Primero pide su desagüe Y eso obviamente Va a asegurar Va asegurando ya Un futuro muy importante Para esta provincia de Atalaya Y para toda la región Doctor Un proyecto bandera En la provincia de Atalaya Como es el hospital ¿No? Se ha Digamos Se han propuesto Las autoridades A trabajar en ello Y lo han conseguido Este año Cuéntanos algo Sobre el hospital de Atalaya Para los atalayinos Si Dentro de Nuestro plan de trabajo Este Cuando hemos empezado A trabajar en la red de salud El 8 de enero de 2010 Este Este tema del hospital Era un tema Que teníamos Trabajando Continuamente Y bueno Nosotros hemos ido Revisando un poco Los antecedentes Y que habíamos encontrado ¿No? Encontramos nosotros Una gestión La famosa gestión memorial Nosotros le llamamos ¿No? Memoriales Con firmas Muchas firmas Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Este, mucho papel Y bueno Los memoriales Generalmente siempre dan la vuelta ¿No? Entonces Nosotros nos involucramos Nos enfrascamos A buscar el desarrollo De un perfil ¿No? Que es un tema Más técnico Entonces Un perfil Obviamente tiene un costo Es complicado Realizar Tiene No se hace un perfil En 15 días Es un perfil En muchísimo tiempo ¿No? Este Hemos conseguido Nosotros También a través De gestión El apoyo El apoyo del Par Salud En este caso Par Salud 2 Que nos dio La anestesia técnica Para poder Enfrascarnos Y darle con todo El tema El perfil Del hospital de Atalaya ¿No? Entonces Aprovechamos también La oportunidad De que el centro De que el centro de Atalaya Fue considerado Y es considerado Hasta ahora Un establecimiento Estratégico A nivel nacional Pero estamos hablando De esa denominación De alrededor De 150 Establecimientos A nivel nacional ¿No? Entre ellos Está Atalaya ¿No? Todos Empezaron Sus perfiles ¿No? En un proyecto Que hizo El gobierno Junto con el Par Salud 2 Pero La particular De todo esto Ha sido que En Atalaya Buscamos La participación De todas las autoridades ¿No? No nos apoderamos Del proyecto ¿No? Por un tema Personal Por un Logro personal No Buscamos Igual que Hacemos Con los Comunicimientos De general Segurados Buscamos Que todos Se involucren Yo recuerdo Que en mi mini Llegó El Par Salud 2 Atalaya Convocamos Junto con el señor Alcalde A una reunión Multisectorial Nos informó Exactamente Cuáles eran Cuáles eran Los beneficios Cuáles eran Los pros Los contra Cuánto iba a durar Cuándo se iba a trabajar Qué se iba a hacer ¿No? Y esto obviamente Pues en eso Nos involucramos Todos Nos buscamos Nosotros como salud Buscamos Que todos los sectores Se involucren ¿No? Y obviamente Pues esto Aseguraba Aseguraba Que este Este perfil Tenga un buen inicio Y tenga un buen final ¿No? Y cumplamos Todos los plazos ¿No? Entonces Nosotros Hicimos varias reuniones De socialización Estuvimos siempre Viajando a Lima Fueron momentos Muy muy difíciles En los cuales Pues tenía que Tú tienes que estar En Lima De un día para otro Y obviamente Pues dejar la familia Dejar compromisos En el trabajo Seguimos trabajando También muchas cosas En la red de salud Igual como el señor alcalde ¿No? Este También se involucró Muchísimo El iniciado Hoy en Teya Cuando entró A la subregión Y esto Y al final Todos estos factores ¿No? Hicieron que De los 150 Establecimientos Estratégicos A nivel nacional Atalaya Sea el primero Que acaba su perfil ¿No? Nos ponemos A la vanguardia Y es donde el gobierno Pues se da cuenta Claramente Del interés De las autoridades Del interés De su pueblo En tener un hospital ¿No? No solamente con memoriales Sino también con Hechos evidentes Fácticos En el cual Acabamos el perfil ¿No? Buscamos la aprobación Por la OPI De la MINSA La OPI Del gobierno regional La aprobación Por el MEF Nos lo rechazaron Otra vez buscamos Levantamos Observaciones Junto con la OPI Del gobierno regional Y otra vez Nos lo metimos Al MEF Y ya fue Aprobado Efectivamente Y esto pues Lo hicimos Con mucho apoyo ¿No? De las autoridades Hay situaciones En las cuales De repente yo Como editor de red Quiero entrar al ministerio Pero no tengo La llegada Es donde ahí Entra el alcalde ¿No? El alcalde a veces No tiene la llegada Como un ministro Entre el presidente regional El gerente de su región Entonces entre todos Hemos puesto el hombro Para que este perfil No se detenga Siga avanzando 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 Y al final pues Logramos ¿No? Que el presidente La ministra De salud Vean el interés Vean el interés Que hemos tenido Concluyendo nuestro perfil En un tiempo récord ¿No? Este En un terreno Que también se salió En un tiempo récord Con el apoyo De muchísimas autoridades Aquí en la región Y este Teníamos todas Las condiciones Ya necesarias Para poder Ya tener Inclusive El primer desembol Y es cuando Cuando llega El presidente Ollantumala Pues este Contó El consejo De ministros Atalaya Que ya Este Se consolida Al 100% Y es donde ya Firman ¿No? Este Decretos Para poder hacer Desembolsos Que se han ido dando Ya ¿No? Para poder Concluir La Este El expediente Y ahora pues Tenemos ya En este mes de noviembre ¿No? La colocación En la primera piedra De nuestro hospital Atalaya Con más de 72 millones De soles De presupuesto ¿No? Que va a beneficiar A muchísimas comunidades Nativas Nosotros tenemos De verdad Cuando hablamos De este proyecto Del hospital Lo hacemos Con mucho apasionamiento Porque nos ha costado Muchísimo sudor Muchísimo tiempo Muchísima dedicación Pero Estamos seguros Que esto le va a dar Una tranquilidad enorme A muchísima gente ¿No? Porque usted Conoce la realidad De Atalaya Y es bien difícil Poder sacar un paciente En un día Que no hay vuelo comercial A la ciudad de Pucal Para la ciudad de Lima Y obviamente Pues hemos tenido Nosotros como médicos Muchas veces Que ver Morir en nuestros pacientes En nuestros hermanos Sin poder hacer nada Doctor Hemos visto Como dice usted La realidad De los atalaínos Y este hospital Va a ser De mucha De mucha alegría De mucha emoción Para los atalaínos Sobre todo A los pobladores Que viven En la parte Digamos Este A la parte indígena De esta provincia De Atalaya Doctor Doctor El 2015 Para adelante Las perspectivas En todo caso Las políticas De salud Que se realizará En lo que respecta A la red de salud De Atalaya Doctor Vamos a hacer una Brevísima pausa Nuevamente nos indica Aquí en Diálogos en la red Y volvemos Con esta Interesante entrevista Con el doctor Juan José Pagán Atención Regresamos Diálogos en la red Creatividad virtual Productora que brinda Una herramienta virtual Para su empresa Documentales Es la expresión Un aspecto De la realidad Mostrada En forma audiovisual Institucionales Los videos corporativos Se utilizan principalmente Para influir Positivamente Sobre los clientes Publi reportaje Eficiente medio Para dar a conocer Las actividades Que realiza su empresa De manera entretenida Fotografía Capturamos imágenes En alta calidad De manera objetiva Creatividad virtual Lo esperamos En www.creatividadvirtual.com Gaceta Ucayalina El primer portal de noticias De la región Ucayali Vívelas a cada momento Y cada instante Siempre actualizadas www.gacetaucayalina.com Elige tu carátula Y orgánízate Con la agenda regional Arte Ucayali Ideal para tu uso diario Y para regalarlo Es original Exclusivo Coleccionable Y regional 25 carátulas Para que elijas La que más te guste Viene con señalador Stickers troquelados Sobre y liga de seguridad Es un producto exclusivo De Arte Ucayali Difunde nuestra cultura Y refuerza la identidad regional Adquiérelo En Arte Ucayali Librerías Puestos de periódicos Y puntos de venta Autorizados Comprelo ya Antes que se acabe Síguenos en Facebook Diálogos en la red Bien, estamos de regreso Nuevamente Y como ustedes sabrán Estamos en Diálogo en la red Aquí en Gacetaucayalina.com Estamos con una entrevista Exclusiva Con el doctor Juan José Pagan Atencio Doctor Se viene El año 2015 Una nueva política Y un nuevo presidente Del gobierno regional Cuéntenos Cuéntenos Cómo trabajará Para que la población De Atalaya Sepa Va a seguir trabajando Seguramente ya estará En conversaciones Con el virtual Presidente Cuéntenos por favor Sí, bueno Nosotros tenemos Este Un cargo todavía Que es denominado De confianza Está designado por confianza Y nosotros Seguimos en este cargo Hasta el 31 de diciembre Por la designación Del presidente Que está saliendo Que es el abogado Jorge Velázquez Portocarrero Aquí tenemos Muchísima consideración Por la oportunidad Que nos ha dado Para poder De una u otra forma Dirigir esta red de salud En estos cinco años Que hemos tenido En forma continua Esto ha sido también Muy importante Para poder Tener todos los logros Que hemos tenido Nosotros hemos conseguido Aparte del hospital Muchísima implementación Muchísimo equipamiento Hemos triplicado Prácticamente La Este Persona de salud Desde ese entonces Que hemos encontrado Hemos trabajado muchísimo En la parte de prevención En la parte de promoción En la red de salud De Atalaya Ya tiene Nosotros Creemos que ya tiene un norte Sabemos a dónde Tiene que ir Esta red de salud Atalaya Ya tiene Un camino Que está diseñado Para poder Convertirse En una de las mejores redes De la región Y una de las mejores redes Del país Y obviamente Ahora En todo este trabajo Que nosotros tenemos Ya con más experiencia En nuestros cinco años En la dirección de red Un poquito también Ya Nos da tranquilidad El poder haber hecho Tantas cosas aquí En Atalaya Y obviamente Ahora Nos ponemos A disposición Las nuevas autoridades Del gobierno regional Evaluarán nuestro trabajo Evaluarán nuestro currículum Evaluarán nuestra trayectoria Y en ellos Pues está la decisión De poder De repente Buscar Un apoyo técnico En nosotros Nosotros Como profesionales Yo El que le abre Es un médico Nombrado En el centro De Atalaya Y obviamente Pues estaremos Atentos Si no es en la dirección De red Como médicos Asistenciales O en otro lugar Que obviamente Pues que las autoridades Crean convenible Doctor En todo caso Ya en la parte final Cuéntenos De ser cierto Que en todo caso El nuevo Presidente Regional Tome cartas En el asunto Y vuelva en todo caso Usted A seguir trabajando ¿Cuáles son los proyectos De aquí En todo caso A partir del 2015 En la red de salud De Atalaya Si La red de salud De Atalaya Según Nosotros Hemos recibido Documentos Del gobierno regional Se transforma Se convierte A partir de este año 2015 En una red de frontera En una red de salud De frontera Esto implica Que todo el distrito De Yuruba Que estaba siendo Administrado por Coronel Portillo Va a pasar A la administración De la red de salud Nosotros hemos trabajado En estas regiones De municipios Y comunidades Esta implementación Y ya Ese distrito Pasa a la administración De la red de salud Atalaya Como una microred más También dentro De esta ordenanza Regional Que acaba de llegarnos También Se nos indica Que tiene que ser Convertido Toda la parte De Oventena En una microred más Entonces Esto implica Pues un reto Un reto muy importante Para lo que pueda venir Porque Sabemos Como está Yuruba Sabemos que hay Muchísimos problemas Por ahí Todavía no se ejerce Una política de frontera Contundente Que traiga soluciones Nosotros en salud Tendríamos un reto Muy importante Llegar hasta ahí Mejorar infraestructura Mejorar equipamiento Aumentar el recurso humano Hacer convenios Binacionales Con el Brasil Para poder tener Cooperación y ayuda En el tema de salud Y esto obviamente Pues Es un trabajo Que se tiene que hacer Un poco a corto A mediano Y a largo plazo Porque No hay muchas redes De salud Que sean fronterizas Entonces Atalaya Ya es una red Fronteriza Eso Por un lado Y por otro lado También El trabajo importante Que tiene que hacer La red de salud De estos años Va también De la mano Con la ejecución Del proyecto Del hospital Si bien es esto Ya se consiguió El presupuesto Se gestionó Todo esto Pero ahora viene Quizá la etapa Más importante Que es El seguimiento De la ejecución Para que Este hospital De Atalaya Sea un hospital Bien construido Y esto obviamente La autoridad Que dirige Esta red de salud Tiene que conocer El perfil Tiene que conocer El perfil Tiene que conocer El expediente Tiene que conocer Toda la parte previa Que se hizo Y obviamente Tiene que haber Mucho compromiso Y mucho desprendimiento Para poder estar Y obviamente Mucha capacidad De repente De diálogo Porque obviamente Pues construir En la selva Tiene sus particularidades Doctor Le agradezco Muy de veras El haber aceptado Esta entrevista Estamos aquí En diálogos En la red En cualquier momento Nuevamente Le vamos a hacer El llamado Para que Usted pues Pueda hablar Y en todo caso Ver que es lo que Se está haciendo En la provincia De Atalaya Una provincia Donde Al parecer Se ha trabajado Mucho Y está bastante Digamos Ha prosperado La provincia De Atalaya Con sus autoridades Y es por eso Justamente Que una de las autoridades Principales Ha salido Relegido Y eso es muy interesante Porque la población Lo ha querido así Muchas gracias nuevamente Doctor Pagán Estamos En diálogos En red Vamos a volver En otra oportunidad Aquí en Gacetaukayalina.com Muchas gracias Y hasta la próxima Gacetaukayalina.com Presentó Diálogos en la red Gacetaukayalina.com 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 Gracias por ver el video